Radio Mexiquense presenta Todos los seres humanos somos iguales y tenemos los mismos derechos Bienvenido a Nuestros Derechos Un programa de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México y Radio Mexiquense Dedicado a la difusión de la cultura de la paz y el respeto a los derechos fundamentales Comenzamos El progreso de una sociedad se mide según el grado de libertad que hayan alcanzado las mujeres Bim Rao Ramji Ambedkar Jurista, político y académico Luchador contra la discriminación y promotor de los derechos de las mujeres en la India del siglo XX Muy buenos días a todo el auditorio de Radio Mexiquense Es un gusto para mí saludarlos en esta mañana de martes 19 de febrero del año 2019 En una emisión más de Nuestros Derechos de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México Yo soy Cristian Hernández, muchas gracias por sintonizarnos El espacio de hoy vamos a dedicarlo al tema de la violencia en el noviazgo Para lo cual tendremos una entrevista con el maestro Alejandro Gutiérrez Sedeño Quien es coordinador del Centro de Estudios y Servicios Psicológicos Integrales Con quien estaremos platicando sobre este fenómeno que vulnera los derechos de las mujeres Y según el especialista en muchos de los casos es el inicio para problemas que derivan en situaciones más complicadas E incluso que pueden llegar a un feminicidio A usted amable auditorio le recuerdo que estamos a sus órdenes durante la siguiente media hora Así que si tiene alguna duda, alguna pregunta o comentario Puede comunicarse a nuestros números en cabina El 01800 590 30000 y el 275 5627 para quienes nos escuchan en el Valle de Toluca También puede comunicarse a nuestra alada sin costo de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México El 01800 999 4000 01800 999 4000 Hay un abogado o una abogada de guardia estará para atenderlo las 24 horas del día Los 365 días del año Y también ponemos a su disposición nuestras redes sociales más populares En Twitter nos encuentra como En Facebook como En Instagram como Y también en nuestro canal de YouTube Hay una gran cantidad de contenidos relacionados con este amplio mundo de los derechos humanos En el cual bueno pues usted podrá encontrar videos que tienen que ver con los derechos de las niñas De los niños, de las adolescentes, de los adolescentes De personas migrantes, personas con discapacidad, mujeres indígenas En fin, una gran cantidad de contenidos que tienen que ver incluso también con la violencia en el noviazgo Si usted ha sido víctima de esta violencia puede también consultar estos contenidos Y esta semana estamos promocionando pues un video que tiene que ver con la violencia contra la mujer El día de ayer la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México se sumó a esta campaña internacional Iniciada en 2012 en el cual bueno pues también han participado más de 200 países Y cientos de organizaciones civiles en el mundo que se llama One Billion de Pie Un Billion de Pie Esta campaña pretende pues no alcanzar una marca sino expandir esfuerzos para que todos y todas luchemos en contra de esta violencia Y no quede impune ya que bueno pues estas organizaciones e incluso la Organización de las Naciones Unidas Han señalado que de los 7 billones de habitantes en el mundo 3 de ellas son mujeres 3 billones de personas son mujeres y bueno una de cada 3 en el mundo puede sufrir de algún tipo de violencia E incluso de trata de personas Una de cada 3 mujeres puede ser víctima de violencia e incluso pues puede haber sido violentada Así que bueno pues usted puede adherirse a esta campaña Un Billion de Pie Con los diferentes hashtags que se están manifestando en las redes sociales Por ejemplo One Billion Rising, Rise, Resize Unite y Rise in Solidarity Que también bueno pues son los hashtags que se están posicionando a nivel mundial para evitar la violencia contra la mujer Mientras tanto le invito a que escuchemos la siguiente información que tiene que ver con violencia en el noviazgo A continuación compartimos la historia de Claudia Una mujer que por muchos años vivió en una relación en la que la violencia Primero estuvo disfrazada de acciones románticas y palabras ofensivas para después ser humillada y golpeada Hasta que decidió romper con este círculo Acompáñenme a escuchar su experiencia Al principio pues era muy amable conmigo, muy caballeroso y sobre todo pues muy protector Ya cuando comenzamos una relación más formal empezó a cambiar en la manera de controlarme Pues las llamadas, las salidas, incluso hasta las visitas con los familiares A uno le gustaba que fuera a ver a mi familia, solamente quería que estuviera con él o pues en la casa Después comenzó a decirme que si andábamos en la calle debía de mantener la mirada hacia abajo No podía ver a las personas porque decía que ya se estaba poqueteando Aunque ya pretendía yo tener algo con esas personas Teníamos un negocio en el cual pues interactuaba con los clientes Y dejé de trabajar en el negocio contra otra persona porque de igual manera se ensalaba Si yo atendía este de manera amable a los clientes me decía que les estaba coqueteando Empezó así con esas situaciones de controlarme Después ya eran las pues las ofensas obviamente Los gritos, los empujones Y después de los empujones pues venía que la bofetada, la patada Empezó con la agresión física Esto ya cuando yo también pues estaba embarazada de mi primer bebé Me llegó a golpear con un bat Recuerdo muy bien Con un cinturón Este, no podía por ejemplo también salir a cortarme el cabello Llevaba al estilista a la casa Entonces pues fueron muchos factores y tal vez había como que focos de alarma para mí Porque yo sabía muy bien que por ejemplo a su mamá y a sus hermanos pues no los respetaba A su mamá lo tratamos mal Y a sus hermanos también Pues era obvio que yo como su pareja pues no iba a recibir un mejor trato que las personas Pues simplemente que su mamá Te comento al principio pues si era muy protector conmigo Pero pues ya después él se volvió el agresor Si es una persona muy violenta todo el tiempo Pues tiene problemas asesinos en la calle, en la familia o con sus parejas Porque ella después también tenía que retirar a otras parejas Por las cuales también se había separado por la misma razón De que era muy agresivo y las agredía físicamente Pues sí es una parte muy difícil porque llega el momento En que tiene todo el control de tu persona Tanto económicamente como psicológicamente Uno permite ese tipo de control O que nos haga sentir que sin ellos pues no vamos a poder hacer nada Que era como yo me sentía Y me separaba de él y le dije Pues están los negocios, de dónde voy a obtener dinero La familia pues no me va a apoyar porque pues ya tengo hijos, etc. Entonces llega una situación en la que sientes que pues no vas a poder Y yo siento que a veces es el miedo al cambio El que no permite que las mujeres salgan de ese círculo vicioso Porque realmente son altibajos y otra vez altibajos Y nunca sales de ahí, ¿no? De repente está bien, de repente por cualquier situación Se molestó y explota contra la pareja Las agresiones se van incrementando Ya después es con objetos como armas blancas O incluso es pues armas de fuego, ¿no? Como fue mi caso Yo pude haber sido una noticia de feminicidio Lo reconozco Porque pues la última agresión ya fue con arma blanca Que me dejó pues algunas marcas en la espalda Entonces fue cuando yo decido pues hacer una denuncia Denunciar a su papá y a mis hijas Y pues tomar cartas en el asunto también De pues de separarme Y aún así con la denuncia pues él seguía intentando dominarme Pues en cuanto en todo mi entorno, ¿no? Amenazarme para que no se le hiciera nada Entonces siento que es la parte que más complicado se les hace A lo mejor a las mujeres El que sientan que pues no van a recibir apoyo A lo mejor de la familia Pero pues definitivamente cuando tomas la decisión Encuentras personas en el camino que terminan apoyándote A veces personas que tú pensabas que ni siquiera Era relevante para ellos en sus vidas Terminan tendiéndote la mano Pues yo sí me gustaría invitarlas a que pues no tengan miedo Y que den el primer paso que es la denuncia Y pues que no por miedo les otorguen el perdón O por los hijos porque realmente se lastima más a los hijos En un ambiente así de violencia Ya estamos de regreso en este espacio de la Comisión de Derechos Humanos Y me da mucho gusto saludar en esta cabina Al maestro Alejandro Gutiérrez Sedeño Quien es coordinador del Centro de Estudios y Servicios Psicológicos Integrales Maestro, muy buenos días Cristian, pues encantado de poder compartir este escenario Y sobre todo me parece que un tema en el cual quiero partir con esta frase El amor nos deja ciegos Y de repente no sabemos qué pasa, no sabemos qué ocurre No sabemos cómo nos vemos involucrados Y me parece que hoy podemos estar en la condición De pegarle la sensibilización de las niñas Que por supuesto van a ser adolescentes y estas adolescentes adultas Y me parece que es el espacio en donde podemos sugerir y recomendar algo Claro maestro, ¿qué es y cómo se manifiesta esta violencia? La violencia en el noviazgo Mira, hay que entender que el primer acercamiento de la violencia Tiene que ver con la parte psicológica Y cuando no nos damos cuenta que esto ocurre El segundo momento, pues por supuesto que va a ser la física ¿Dónde ocurre la violencia psicológica? Cuando menosprecias, cuando limitas Y sobre todo cuando le pegas a la autoestima de las parejas Cuando no eres capaz de reconocer un bonito vestido Cuando no eres capaz de reconocer un peinado Cuando no eres capaz de reconocer las habilidades sociales que alguien tiene Y por el contrario, lo echas en cara De tal manera que la violencia psicológica empieza justamente Con la prohibición del entorno que te rodea Entonces ese es fundamental Y el segundo momento es cuando ya la violencia física se hace presente A veces creemos que violencia física es golpes desmesurados Que pueden generar hasta alguna discapacidad Pero tenemos que reconocer que empiezan con el pellizco Con el empujón, con el jaloncito de cabellos Con la cachetadita porque te quiero Con la cachetadita que va subiendo de tono Y por supuesto va a llegar el momento en que el puño se cierra Y en ese momento empiezan los golpes Y más aún cuando ya pasa con partes más duras Como puede ser mi propia cabeza, los cabezazos a la pareja Pero que además me encantan las novias enamoradas Que dicen, ah es que se iba a caer Se tropezó y me pegó con su cabecita Y por supuesto al final vamos a pensar en todos los objetos ya adicionales Que pueden ser punzocortantes Lazos que pueden ser por supuesto también armas de fuego Y bueno estamos pensando ya en el abismo de la tragedia Desde que edad comienza a identificarse este tipo de violencia en el noviazgo Mira, ya que dices edad Voy a jugar un poco al psicólogo cristian Porque pareciera ser que la edad es la infancia Imagínate un escenario o un hogar Donde los papás violentan constantemente entre ellos Seguramente ahí está el origen de la violencia Donde no soy capaz como adulto de reconocer Cómo estoy violentando una familia Y que mis hijos son el resultado de lo que están viendo Ahí empieza Y cuando ahí empieza y los niños no son capaces de reconocer lo que pasa Por eso encontramos niños tan agresivos en las escuelas Primarias me estoy refiriendo A veces preescolar Qué decir de secundaria Pero es ahí donde entonces empiezan a notar esos ciertos comportamientos Lo voy a poner bien fácil Es niñas y va dirigido a ustedes este comentario Quien nos está escuchando Es cuando pareciera ser que ya eres propiedad de alguien Porque entonces cuando eres propiedad de alguien Empiezan los impedimentos Así es De no relacionarte, de no salir, de no vestirte como a él preferiría Y entonces si te das cuenta Pareciera ser que no es una etapa específica Sino más bien es la evolución de lo que va a ocurrir Porque entonces imagínate Cuando ya esto lo trasladas al supuesto amiguito Y después de ese amiguito pasa a la categoría de novio Y entonces el novio ya le da derecho según él Así es A marcar ciertos rubros y comportamientos Y lo platicábamos antes de salir al aire Cristian A veces lo que ocurre también Es que ese noviazgo violento Lo único que va a hacer es extenderse A lo largo del resto de su existencia Efectivamente Entonces esas esperanzas de vida de Ya me prometió que cuando nos casemos Las cosas van a cambiar Por supuesto que es una mentira Y que es además pues una situación en la cual Piensa el hombre que ya tiene derecho sobre la mujer ¿No? Sí El ser el novio, el ser el esposo Cree que ya tiene derecho sobre ella Sí, parece que compró un coche ¿No? Y que se le otorga la factura Pero mira Cristian Aquí lo más grave de todo Es que a veces las familias Abonen a que eso sea Mija, pues es tu cruz Es tu marido Es tu marido Tienes que rendirle o no Exacto Y luego viene la otra ¿No? Que a veces lo hemos visto Y de veras lo digo con cariño Y respeto A lo mejor hasta sin mucho respeto Pero también vemos la violencia Cuando en un ejercicio de querer denunciar De pronto nos convertimos en Y de veras no lo provocó Y de veras usted no iba con escote El estigma Y de veras usted no fue la que verdaderamente hizo ¿Qué? Entonces fíjate como también vivimos En un entorno social El que los elementos a veces no son los que ayudan Y si victimizamos doblemente a la pobre mujer ¿No? Primero por lo que le ocurrió Y segundo por cuestionar Que si lo que ocurrió verdaderamente fue por su culpa Y que esa situación supongo yo Que también tiene repercusiones ¿No? Tanto en la autoestima de la propia mujer Como pues una situación ya más grave Después de los golpes Sí, mira Ahora que dices autoestima Yo creo que a los papás Nos ha faltado enseñarle a nuestros hijos La manera de afrontar Y de resolver en la inmediatez Lo que está ocurriendo A ver Parto de un principio Todos los seres humanos Seguramente nos hemos enamorado ¿Cómo te enamoras de alguien? Pues porque te atrae físicamente Sí Porque te causa seguramente esta atracción Una sensación de corresponsabilidad Y por supuesto el agrado de estar con alguien Te va a llevar a dos elementos Lo que es la euforia Y lo que es la idealización Sí Yo idealizo a mi pareja Por lo tanto todo le soporto Y además creo que lo que hace Lo hace por mi bien De tal manera que si me empuja Yo puedo justificarla Y decir me empujo porque me iba a caer Sí Si me jala los cabellos Yo la puedo justificar Y voy a decir es que creo que si estaba yo de coqueta Y si me pega va a decir yo creo que mis papás Como nunca me educaron Yo creo que esta persona es la ideal Entonces fíjate como nos negamos A la posibilidad de razonar Así es Me llamaba la atención No sé si fue real o mentira La semana pasada Yo veía una noticia de un matrimonio Que duró tres minutos El juez los caza Y al momento de salir del registro civil Él la ofende Porque se iba a tropezar Se tropezó y se iba a caer Y entonces con un insulto Como pues ya sabes Babosa Tonta Sí, sí, sí Y entonces ella tiene la capacidad De reconocer esa violencia Se regresa con el juez Y le dice quiero divorciar Pasaron tres minutos Me parece que el juez le otorga El perdón Claro Entonces Pero ¿Cuánta gente no hace eso? Es una situación muy difícil Además de reconocer De saber Cuando se está creciendo un tipo de violencia Y cuando esto ya va a derivar En algo más grave Pueden pasar años Pueden pasar años Y ni cuenta te das ¿Qué le parece? Escuchamos a continuación ¿Cuáles son las acciones Y las maneras de reconocer Una violencia en el noviazco? Excelente Para reconocer si tu pareja es agresiva O bien si eres víctima de violencia En tu relación Pon atención a las siguientes 10 señales ¿Te pone apodos O te llama de maneras que te desagradan? Sobre todo en público ¿Ha intentado chantajearte sentimentalmente? ¿O lo has descubierto mintiendo y engañándote? Trata de controlar tus actividades Con quien sales Revisa tu celular E incluso te hace prohibiciones ¿Te cela? ¿Insinúa que andas con alguien más? ¿O te compara con sus exnovias? ¿Ha destruido alguna posición tuya? ¿Cartas? ¿Regalos? ¿Celulares? ¿Identificas que te manosea O te hace caricias agresivas? ¿Te ha golpeado argumentando que es de juego? ¿Ha ocurrido violencia física? ¿Cachetadas? ¿Empujones? ¿Patadas? ¿Hasta puñetazos? ¿Amenaza con golpearte? ¿Encerrarte? ¿Dejarte? ¿O incluso con matarte? ¿Te obliga a tener relaciones sexuales O incurre en violaciones? Si identificas una o más de estas acciones en tu pareja Cuidado Porque vives violencia en tu relación Nadie tiene derecho a vulnerar tus derechos Pide ayuda Justamente como lo escuchábamos en el reportaje Que la agresión se dé en términos de minimizar a la otra persona De invalidar sus capacidades De no ser quien dignifique la posición de la otra persona Entonces entre los chistes, las bromas Y de verdad comentarios serios De hacer lo inútil que es la pareja En muchos de los aspectos Yo creo que por ahí Este es un espacio donde la mujer aprovecha ese resquicio La verdad es que no venimos ni en favor Ni en contra de los hombres ni de las mujeres Pero si tenemos que reconocer que hay de las dos Quizás las propias características físicas del hombre La hacen más vulnerable a ella Pero también sabemos de las agresiones Que de pronto un hombre puede llevar a cabo Por parte de su pareja Entonces si el problema yo creo que no es No es quien pega más, quien pega menos El problema es quien no es capaz de reconocer No soy capaz de reconocer que me violentan No soy capaz de reconocer que estoy inmerso En una relación codependiente Que ese es, habría que ayudarle a las personas Y a veces los psicólogos hacemos una pregunta muy fácil ¿Cuáles son tus beneficios de soportar todo eso? Exactamente Los psicólogos le llaman ganancias secundarias Es decir, si me pega pero me lleva de paseo Si me pega pero me compra flores Si me pega pero la verdad es que es una persona muy importante Entonces pareciera ser que es la ganancia Lo que me hace estar cerca de las personas Y si no me pega Bueno pues no me voy a sentir bien Porque voy a sentirme despreciada Si porque a lo mejor en mi estructura psicológica Ya aprendía que así son las relaciones Ya aprendía que me debes insultar Agredir, ofender, pegar, regañar Y que no soy capaz de distinguir No distingo entre un pellizco en la oreja A ser apuntado con un arma de fuego Claro Porque pareciera ser que es parte de ese comportamiento Y una de las cosas más graves en esa inconsciencia Es que la gente no tiene la capacidad de denunciar Ya no digas legalmente Cristian A veces hasta en los hermanos, los primos, los amigos No somos capaces de decirle a alguien lo que me está ocurriendo Por el miedo a ser juzgado Entonces si me parece que esta es una cultura En la que tendríamos que trabajar Ante la primera agresión Ante la primera ofensa Ante el primer empujón Llevar a cabo este tipo de denuncias Y además bueno hoy sabemos que hay instancias como ustedes Donde seguramente nosotros tendríamos este cobijo Para que la mujer no se sienta tan vulnerable En ese sentido como prevenir la violencia Y bueno pues como, cual sería usted La recomendación que daría usted a la mujer para Claro, yo creo que la más simple es Ante cualquier primer señal de maltrato a Dios Es decir, estas son como las cartas que te llegan a tu casa Es una pareja que no te corresponde Es como una carta que no te corresponde No la abras y mándala a otro destinatario Entonces así es Cuando somos capaces de reconocer en esta etapa del enamoramiento Reconocer que la gente no es cierto que va a cambiar No es cierto que fue un error No es cierto que lo hago por tu bien Más bien son las condiciones que la gente va atrapando Para que la víctima quede y permanezca en esa relación Claro, maestro pues fue un gusto platicar con usted En esta mañana de martes en nuestros derechos Muchas gracias por haber estado con nosotros Al contrario agradezco y como siempre El Centro de Estudios y Servicios Psicológicos está a la orden También para atender algunos de los casos Que así lo requieran en factores ecológicos y emocionales ¿Nos puede dar los números telefónicos? Claro que sí, es el 272-1518 Extensión 126 Y ahí con mucho gusto podemos hacer uso de los servicios Para quien lo requiera También en la Comisión de Derechos Humanos Tenemos una lada de denuncia En caso de que haya violencia Es el 01-800-1084-053 Ahí bueno pues usted puede poner su denuncia en caso de que haya sido víctima de violencia Violencia en el noviazgo, violencia familiar y pues también contamos con un violentómetro En el cual bueno pues va desde las bromas sirientes hasta el abuso sexual, la violación, mutilación Y por último el asesinato Pues muchas gracias, gracias a usted amable auditorio por haber estado con nosotros Nosotros hemos llegado al final de este espacio, agradecemos el favor de su atención Recuerde que Nuestros Derechos Humanos es una coproducción de la Comisión de Derechos Humanos Del Estado de México y el Sistema de Radio y Televisión Mexiquense A nombre de quienes hacen posible esta emisión Su servidor Cristian Hernández agradece el favor de su atención Con un guión de Nancy Enríquez Agradezco y me permito recordarle que respetar los derechos humanos Es la mejor forma de lograr una convivencia pacífica La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México CODEM, representada por su presidente Jorge Olvera García Firmó un convenio de colaboración académica y de investigación Cuyo principal objetivo es el diseño de estrategias y programas de acción Para prevenir el feminicidio en la entidad mexiquense Dicho convenio fue firmado con la Universidad de Texas en Austin, Estados Unidos Representada por la directora del Instituto Lozano Long para los Estudios Latinoamericanos Virginia Garrard Burnett Y con la red internacional Famecon AC A través de su presidente Luis Alfonso Guadarrama Rico Con personal de las tres partes se integrará un equipo interdisciplinario Encargado de diseñar estrategias y programas de acción Para la prevención del feminicidio en el Estado de México La representación en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas Para los Derechos Humanos, ONU-DH Informó que, en lo que va del 2019 Al menos cinco defensores de los derechos fundamentales Han sido asesinados en el país El crimen más reciente fue el del activista Oscar Cazorla Defensor de los derechos de la comunidad MUXE en la zona del Istmo Suscitado en Juchitán, Oaxaca, el 9 de febrero Por lo que el organismo condenó los hechos Y demandó a las autoridades competentes Investigar todas las posibles hipótesis para esclarecer el caso El músico y actor estadounidense Childish Gambino Se convirtió en el primer artista de hip hop En ganar en la categoría de canción del año de los Grammys Por su tema This is America Cuyo controversial videoclip, uno de los más vistos en YouTube el año pasado También se ha llevado el premio a la mejor grabación A través de su música y de la pieza fílmica El actor hace una severa crítica al racismo en Estados Unidos Y al uso de armas en ese país Es así como llegamos al final de Nuestros Derechos El único espacio radiofónico del cuadrante dedicado a la promoción y defensa de los derechos humanos Hasta la próxima